Battle Royce prepárate, el sábado 8 de febrero, el sitio Battle Royce rompe tarima con el gran reventón de Banda Blanca. Banda Blanca, desde Honduras, sí, bailando a ritmo de punta. El sabor de la costa y sus hermosas bailarinas. Entrada, preventa, 20 dólares. Música a cargo de DJ Fresh, El Internacional. Informacional 786-286-5684 y al 337-303-8565. Ubícanos en el 8419, Florida, Boulevard Battle Royce, Louisiana, 708-06. El sitio Battle Royce lo hace de nuevo. Música a cargo de DJ Fresh.